Como a muchos fueron los años de infancia y el contexto familiar y social, los que mostraron a Erlan Agudel un camino que seguir. Pero muchas veces ese mismo entorno empieza a limitar las posibilidades para un soñador, para un creador. La talla de piedra talco fue su inicio, y en ella tuvo grandes escultores que lo inspiraron como Rodrigo Arenas y José Horacio de Tancur, maestros destacados para nuestra cultura colombiana. Pero su natal sedeño, con regimiento del municipio de Yagumar, en el norte antioqueño, pronto empezó a limitar su sueño de transformar ideas en arte, de llevar a un nivel más alto su talento y de explorar un material tan apreciado en la historia de la escultura como el mar. Me fui en el año 2001, viajé a la danta, orienté antioqueño, y recogí una bolquetada de mármoles. Entre ellos, empecé a tallar mármol, unos mármoles muy bonitos, de excelente calidad. Y empecé como la búsqueda de otro estilo, de salirme de la piedra talco, porque he tallado mucha piedra talco. Y cuando empecé como la búsqueda, también me puse en la tarea de conseguir una gran obra, no sabía dónde, pero era mi sueño lograr una obra pública. Tan grande era ese sueño de volar con su talento, que pronto la apuesta para dar a conocer su obra se hizo más ambiciosa, una obra pública. Valiente objetivo para un escultor que hasta ahora se daba a conocer entre los grandes en el Valle de Aburrán, pequeño. Las grandes ciudades del mundo cuentan su historia a través de la escultura. No solo sus museos, sino sus parques, se exponen los personajes y momentos más representativos. Si hablamos de Colombia, no hay una plaza principal que nos rinda honor al hombre que la historia reconoce como el libertador. Simón José Antonio de la Santísima Comunidad Bolívar, Padrachos y Blanco. O mejor para nosotros, Simón Bolívar. Y de tanto buscar, ese fue el reto que llegó a las manos del maestro, un Simón Bolívar para el parque principal del municipio de Sabaneta. Pero todo esfuerzo trae consigo su recompensa. Encontrar el camino hacia su primera obra pública fue tan difícil como cada cincelada para descubrir la figura que ocultaba el mar. La primera obra pública de gran magnitud que conseguí fue el Bolívar Civil de Sabaneta. Una obra que tuvo muchas dificultades. Porque los recursos con el municipio no estaban, porque la comunidad no creía en el artista, porque decían, ¿Quién será este cliente que llega a las manos del barrio de Sabaneta? Ya no me conocía a nadie. Solamente un señor Fernando Flores, que fue el que me ayudó a conseguir la obra. La obra de Sabaneta, que fue el que me ayudó a conseguir la obra de Sabaneta. Estaba tirándonos un nudo al artista. Y un día cualquiera, el grupo monarca, que estaba en todo su apogeo, se unió. Y dijo, yo voy a aportar. Y el grupo monarca aportó la tercera parte de la obra. Y cuando ese aporte llegó a mis manos, fue una bendición, porque con ese aporte casi que terminé la obra. Yo arranqué y en tres meses la obra estaba transformada totalmente. El bloque había desaparecido. Y ya sabía la silueta de un personaje, pero no sabían quién era. Las personas llegaban al parque, decían que era el padre de Ramón Alcila, que era un general. Cualquier cosa se inventaban, pero alguna cosa decían. Y fue un proceso de dos años. La historia proclamaba a Simón Bolívar libertador, o por lo menos partícipe en la independencia de cinco naciones suramericanas. Y por ello reiteramos la importancia de inmortalizarlo en las principales plazas públicas. Sin embargo, en un universo más pequeño, pero no por ello menos importante, al parecer el libertador también le dio un empujón a Erlán Agudero. Pues este Bolívar civil, particular en su tipo, también le abrió las puertas al maestro hacia su libertad artística y abonó el terreno para que el camino que quería seguir fuera más prometedor. Todos reconocemos la figura ecuestre de los poses inmortalizados en escultura que posan imponentes como si fueran guardianes permanentes de su causa. Y la de Bolívar no es la excepción. Sin lugar a dudas, para nuestro contexto social, sea la más popular. Pero el Bolívar civil de Sabaneta tiene varias particularidades. Una de ellas quizás sea que Palomón no fue invitado esta vez a aposar junto a su eterno compañero. Pero esto se diría que este no es el Simón Bolívar que todos conocemos. Es uno muy diferente. Esa obra nos ha abierto el camino porque tallar un retrato de un personaje como Simón Bolívar en un bloque de mármol no es fácil. Es muy difícil porque hay muchas versiones de él. Pero teníamos una que es muy importante, la del gran artista italiano, Pietro Tenerani, y con esa me fui. Además, yo fui muy atrevido y cambié algunas cosas de las culturas. Yo no quise hacer lo que todo el mundo hace. Me gusta mucho innovar y salirme del contexto. Y pensé en un Bolívar. Y me dieron la libertad para que lo hiciera como yo quisiera y tener un Bolívar diferente, un Bolívar catedrático, un Simón Bolívar que lleva su constitución en la mano, que lleva las leyes y que va elegantemente vestido. Un atuendo con los cuales él en 1824 andaba por las calles de París vestido de esa forma. Un Bolívar diferente, catedrático, orgulloso de la victoria importando la constitución como fruto del cumplimiento de un ideal. Despojado del uniforme militar, pero no por ello olvidado de la campaña independentista que recientemente había librado. El espíritu revolucionario que siempre ha invadido a Erlan Acudeno no solo dijo para inmortalizar al hombre al hacerlo arte con una imagen diferente a la ya conocida. Nadie se atreve a hacer una obra en público, porque uno se está arriesgando mucho. Estamos arriesgando no solo nuestro prestigio como artistas, sino que las críticas callejeras son muchas y son más las destructivas que las constructivas. Entonces, por eso, a eso le tenemos miedo. Y creo que fue una experiencia muy bonita, vivida. Sufrí mucho con esa obra, pero he logrado muchas cosas también maravillosas con el Bolívar civil de Sabaneta. Ver cómo recuperé amigos que me habían tratado mal cuando estaba trabajando la escultura. La gente que se había ido, volvió y regresó cuando vieron la escultura. Entre ellos, el alcalde que salía, el alcalde que salía en ese entonces, donde tomó el cariño, el aprecio, porque él se sintió que asustado totalmente. La obra no deja de ser una manifestación física del vivir y el sentir del autor, de lo que es y de lo que será, pero también de la historia de su entorno vista desde su propia realidad. Comúnmente podemos reconocer a un escultor a través de su obra, y esto se debe a que con el tiempo, este define un estilo y en muchos casos una técnica que indiscutiblemente crean un sello y una marca personal. Pero el artista es un maestro creador, y los diferentes estilos y técnicas solo son los ingredientes para una receta en la que él definirá cuál y sin qué cantidad debe mezclar para obtener la textura y el sabor ideal. El abstracto me gusta mucho, incluso yo he hecho algunas obras abstractas, algunas tres, cuatro figuras abstractas. Me gusta mucho, pero siempre tengo mi pasión por lo figurativo, porque me gusta mucho representar, digamos, la parte histórica. Digamos, en cada municipio hay un personaje que fue el fundador, alguien que trabajó por la cultura, un expresidente. Muchos de los municipios de Antioquia quieren revivir ese proceso, tener su personaje histórico, y a ese le apunto casi siempre. Trabajo la madera, trabajo el modelado de la plastilina también, son técnicas. Yo pienso que el artista tiene que ser todo, no es decirle a lo que es. Desafortunadamente, pues, nosotros trabajamos para un público, pero la plastilina para mí es un material muy noble, es un material que se deja trabajar, que permite hacer los cambios que uno quiera. Digamos, yo me siento incómodo con una obra como este alier que tengo aquí. No me gusta algo y lo puedo transformar. Me permite la plastilina, porque es una obra que perdura sin secarse. Entonces, te permite transformarla y lograr mucha belleza en la obra. Muchas veces no es la obra la que exige el material, sino que, digamos, los municipios, digamos, o cualquier obra para un parque, siempre utilizan más el bronce que el mármol. El mármol es una obra que, a través de la historia, es más costosa. Entonces, siempre se miden a veces los recursos, entonces siempre estamos llamando los bronces. Cuando ya es una obra, por única, algo o cualquier cosa, ya vamos con las manos. Estás viendo, es cultura.